Algo que tiene Emiratos Árabes es que tiene cero tolerancia en los procesos. Es esto, 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 y al final ya puedes abrir. Entonces, imagínate un tipo que llega de la nada, que no conoce absolutamente nada. Entonces le dicen, Iván, primero tienes que hacer esto. Ah, ok. ¿Y ahora qué sigue? No, pues ahora tiene que venir el inspector de Dubai Municipality para que te haga esto. Ah, ok. ¿Y ahora qué sigue? No, pues ahora tiene que venir el de firefighting para que te arribara todo el tema. Ah, ok. Entonces no es que te hayas tardado en sacar la licencia, es que te tardaste en terminar de remodelar para poder abrir la tienda. Sí, sí, no. El otro problema es que, como no saben los procesos, las personas también se aprovechan de eso. Abusan. Sí. Eso es algo que pasó con nosotros. Perdimos, digamos que esa factura de aprendizaje fue cara. O sea, porque realmente pudimos haber abierto si todo se seguía como debía haber sido y si no nos hubieran robado y las cosas. En tres meses debimos haber abierto. ¿Quién te roba en Dubai o cómo te roban? Pues el problema es que, por ejemplo, te voy a decir en mi caso particular, conforme a esa tienda. Yo le decía, oye, ¿por qué no has puesto la luz al constructor? Me dice, Iván, no, 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 no podemos poner la luz hasta que venga firefighting y dé a la prueba. Y ahí se te fueron dos semanas. Oye, ¿cuándo va a venir el firefighter? No, 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 pues va a tardar. Ah, ok. Lo cual era mentira. O sea, una cosa no tenía que ver con otra. Lo que pasaba es que el dinero la estaba jineteando en otro lado. A eso te refieres. Sí. Entonces no sabes los procesos. No estás enterado de cómo funciona. También, obviamente, nosotros pues nos vamos siempre por lo más barato y resulta que siempre lo más barato es lo mejor. O sea, nos costó trabajo. Esa escuela de aprendizaje, esa factura de aprendizaje fue cara, desgastante. O sea, cara y desgastante. De un punto donde decía no más. O sea. ¿Y de qué viviste durante el tiempo que te tardaste en abrir la tienda? Mira, yo me fui a Emiratos Árabes con un capital importante. Un capital que en México funcionaría para poder emprender. A los seis meses ya me había reventado ese capital. Ya no tenía en la cuenta de banco. ¿Y te tardaste un año en abril? ¿Qué hiciste los otros seis meses? Vender activos mexicanos. Empecé a vender mis activos. El carro, la camioneta, el caballo. Empecé a vender todo. O sea, todo. Lo último que vendí fue la empresa. Con eso logré sobrevivir y respirar. Fue un proceso de un año. ¿Estabas convencido que valía la pena hacer todo eso? No. Ni idea. Ni idea porque estaba en una postura bastante compleja. Llegó un punto en el que dije, te regresas a México. ¿A qué? Pues empezar de cero. Conozco el proceso. Sé, ok, no va a costar tanto trabajo. Pero ya no tengo algo que me ancre. O sea, ya no puedo regresar a mi empresa. Ya no puedo regresar a eso. Ya habías vendido todo por estarte dando la vida en Dubái. Sí. Para sobrevivir en Dubái. No darte la vida. Para respirar. Y también veía a mi familia cansada. O sea, andábamos. Pues es que no tienes que respirar. Estás acostumbrado a traer carros premium. Y de repente andas en bus, ¿no? Caminando en un calor de 50 grados centígrados. Y nos quejamos de Monterrey con 45. No, 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 no es fácil. El estilo de vida cambia. Es complejo. Dije, pero vamos para adelante. O sea, no me puedo dar para atrás. En ese, justo en ese punto de inflexión. O sea, en ese punto de inflexión. Que ya no tenía más activos. Ya no daba para más. Logramos abrir la tienda. O sea, se abre la pirenda. ¿De qué es la tienda? Nosotros no. Yo me di cuenta de un mercado que no está atendido. Que es el mercado latino. Que no puede conseguir sus productos nostalgia. Imagínate vivir en Emiratos Árabes. Donde te haces un día en llegar. Estar 6, 7 meses. Y se te antoja unos churrumáis. ¿No? Una valentina. Algo. Algo que te recuerde a tu país. Porque claro que entra en nacionalismo y recuerdas. Yo le llamo producto nostalgia. El que no te importa cuánto pagues por comprarlo. Porque te recuerda a tu país. Entonces me enfoqué en ese mercado. Dije voy a empezar a importar alimento nostálgico. Porque no veías absolutamente a nadie que lo estaba haciendo. De parte de México había dos empresas que ya estaban importando. Pero estaban muy metidas en el tema de restaurantes. Es decir, importaban bultos de maseca o maíz. Para que el restaurante tuviera sus insumos. Pero no estaban llegando al consumidor final. Al que vivía en Dubái. El común y corriente como yo. Y lo que hicimos fue empezar a importar alimentos. Entonces arranqué y empecé con México y Colombia. A México no le metí tanta fuerza. Porque sabía que ya había dos personas que estaban trayendo. Pero Colombia estaba totalmente virgen. No había entrado un solo producto colombiano. ¿Y hay mucho colombiano en Dubái? Sí. Son los habitantes más importantes. ¿Cuántos latinos hay en Dubái? Yo le calculo unos 50. ¿50 mil? Más o menos. Y la población, la mayor población de latinos son colombianos. Después siguen mexicanos y de ahí los demás. Ok. Y me enfoqué mucho con Colombia. Esa escuela también de importar. Nunca lo había hecho. O sea, nunca había pasado el proceso de consolidar, clearance, logística, clearance, importarlo y pasarlo a la tienda. O sea, eso también fue otra escuela. O sea, una vez que abres la tienda y dices, bueno, ya vamos a empezar a operar. Pero después viene la parte de cómo lo logras hacer. Los primeras dos envíos que hicimos, pérdidas. Nos multaron por N número de cosas. O sea, fue... Pero hace un año abrimos la primer tienda. Esa tienda tiene 100 metros cuadrados. Y hace dos meses abrimos la segunda tienda que tiene 2,000 metros cuadrados. ¡Va a hablar de Dios! Pasamos de importar un pallet aéreo mensual. Y ahorita estamos importando ocho pallets aéreos quincenales. Más dos contenedores mensuales. Uno en cadena de frío y uno en normales. ¿Y eso en un año? En un año. O sea, empezaste con una tienda de 100 metros. Ahorita estabas abriendo tu tienda de 2,000. Sí. ¿Y creciste? Creció. Lo que tiene Emiratos Árabes, desde mi punto de vista, es que es un mercado virgen. Virgen. Que tiene la demanda, pero le falta la oferta. Es virgen. O sea, ¿cómo puedes creer que existan 20,000 personas? X, no hay que número de personas de mexicanos. Y que no puedan comprar una valentina. Y te hablo de Dubai. Dubai, que es el centro de todo el GCC. Que es el centro de todo el Golfo Pérsico. Que es Oman, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Estos cinco países, el único que en este momento tiene, que puede comprar o adquirir un producto latino, es Dubai. Qatar está en ceros y hay población. Arabia Saudita está en ceros y hay población. Toda esa parte está totalmente en ceros y no está atendida. No, no. No, no. No. No.